Los Salmos de David Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Antes, en la ley del Señor es su voluntad, y en su ley pensará de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a rollos de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, y el camino de los malos se perderá.